¿Qué es la adoración en el templo de Israel? Ezequiel 46 Este capítulo 46 de Ezequiel podemos encontrar algunos mandatos con respecto a la adoración en el templo de Israel tanto durante los sábados como en las fiestas. Se resalta que se debería hacer con las heredades que otorgaban los príncipes y cómo los sacerdotes debían hacer para presentar los sacrificios. Este capítulo comienza describiendo que la puerta oriental del atrio era necesario que permaneciera cerrada durante la semana y debía abrirse solamente durante los sábados y los días de lunas nuevas. Explica la estructura que debía seguir el pueblo al entrar a adorar al templo resaltando algunos aspectos como el sacrificio que debía realizar el gobernante cómo éste debía estar durante el tiempo del sacrificio entre el pueblo y que nadie debía salir por la misma puerta por la cual ingresaba. Es interesante notar que Dios ordena cómo el príncipe del pueblo debía estar entre el pueblo a la hora del culto y esto podría traer consigo más de una razón. Podría tratarse de un tipo, ejemplo, de cómo el gobernante celestial de Israel estaba entre ellos cuando adoraban en el templo. También el gobernante viera y reconociera y recordara a su propio pueblo personas que tenía cargo por las cuales velar. Al estar entre el pueblo, el gobernante no ignoraría cuál era la realidad del pueblo sino que podía sentirse más identificado con esas realidades. A medida que avanzamos en el capítulo podemos notar que los números o los sacrificios y ofrendas difieren de los que estaban establecidos en la ley mesiánica. Generalmente el número de los sacrificios de los animales era menor pero el de las ofrendas que los acompañaban en algunos casos era mayor. A pesar de esto, vemos que tanto unos como otros estaban vigentes. Dios seguía invitando a su pueblo a relacionarse con él y a recordar la promesa de que en esos sacrificios estaba representado el Mesías que vendría a salvarnos. Podemos entender que a Dios no le importa la rigidez de los números sino que lo que le importa es la continuidad de la adoración. Si el pueblo sacrificaba una mayor o menor cantidad de corderos sino que ellos pensaran en el cordero que realizaría el mayor sacrificio en favor de ellos. Lo mismo sucede hoy. Él no espera solamente una adoración sistemática que se convierta solo en una rutina sino que espera que la constancia y la adoración sea un reflejo de la buena relación con nuestro Redentor aceptando su sacrificio valorando su sacrificio a nuestro favor. Dios nos pide adoración desea que podamos estar en relación permanente con él. Depende de nosotros al ir al altar y recordar el sacrificio que nos concede perdón y salvación. que la reflexión, la gratitud y el compromiso sean nuestra respuesta. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos no solo a establecer una sistematicidad en adorarte, en los cultos sino que también podamos tener el verdadero espíritu de aprecio, de valorización por tu sacrificio de reconocimiento de tu amor para con nosotros y de compromiso para vivir fielmente conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros amigos oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias un abrazo hasta mañana si Dios quiere. Amén.